Y luego para nosotros lo peor fue el volver, pero nosotros estábamos tan bien allí. ¿Cuándo volvisteis? ¿Te acuerdas más o menos? Yo creo que llegando a Navidad sería más o menos, eh. No estoy seguro, pero... ¿Por qué volvisteis también? La tía. Ah, nosotros, Nicolás, del Campo de Portes, todavía tenemos alguna copia por ahí, y nos mandó una carta ante nosotros. ¿Os mandó hasta Francia? No, a la tía. A la tía nos mandó a nosotros. A vuestra tía que vivía en San Sebastián, que trabajaba para los condes de Satruste. Eso, sí. Y entonces no hubo contestación, claro, estaría en otro sitio. Y luego la tía a nosotros nos tenía que haber dicho que estaba el padre en la cárcel y de los demás, Paco, que no sabía nada. A lo mejor aquella, porque sabría que igual que está Antonio solo, igual por eso lo dirían. Pues nosotros llegamos... ¿Cómo volvisteis? En tren, nos metieron en un tren, vino mucha gente, mucha gente. Y llegamos a Irún, y fue terrible. En Irún nos meten a un almacén. Yo recuerdo que jaulas así donde se llevaban gallinas. Allí sentados, y tocó dormir allí, fotografías de Franco. Y para ir allí nos llevaron en un autobús del Puente Internacional, allí. Y uno, policía, enseñando lo mío, esta casa, esta, lo mío, esta, está quemado en los rojos. Y una mujer, en la luna, yo no entendí, pero género, y se dijeron, dijo, les dijo, la de su pueblo a ver quién había quemado. Era de la Arnica. Y claro, no lo entendieron aquellos. Y bueno, a mí se me hizo aquello insoportable. Y yo, fíjate, intenté escaparme y todo. No se me olvidó nunca. No se podía salir de la estación. Porque estaban unos requetes cuidando la puerta. Pero yo pensé, esta estación sea como la de Durango. Si tiras vías adelante, podrás salir a algún sitio. Pues salí de allí. Fui hacia el Puente Internacional. Y estaba muy vigilo aquello. Pero había luego otros dos puentes. Uno seguro era de ferrocarril. Pasé el campo y fue el de ferrocarril. Y en el de ferrocarril había una garita. Y allí había dos. Y yo le vi a que estaban dos. Y yo haciéndome el tonto, casi cuando llegué a la mitad, me le digo, chaval, chaval, ven aquí. Yo no sabía qué hacer. Que vengas aquí. Tenía boina roja. ¿A dónde vas? Y le digo, pues he dejado ahí unos amigos. ¿Qué amigos? Ven con nosotros. Me llevaron donde un comandante que estaba en el Puente Internacional. Y le dije yo, no, es que yo no. Y yo vivo en Endaya. Le dije, ¿y cómo había aquí? Pues ayer me junté con unos amigos que venían para aquí. Y yo ya sí, a mi casa. Sí, claro. Preguntándose, llega a Roma. Me cogen y me llevan en un autobús a Onda Rabía. En un chalé, que está comiendo declaración, había una chavala también. Y yo decía que no, que no tenía familia por aquí. Y parece que me falta. Y los dos sentados ahí en el patio. Me dije yo, joder, ¿a dónde voy a ir? Yo me di cuenta cuando iba a los autobús por dónde pasaba. Y habrá igual unos 7 o 8 kilómetros. Me escapé. A todo correr llegué a la estación. Y entonces estaba la tía Lupe, que vino ya a cogernos para llevarnos a... A San Sebastián. A San Sebastián. Y de San Sebastián a Durango. A San Sebastián a Durango.